Vale, aquí seguimos, y diría que ya estamos todos. Es que no tenemos más, sinceramente. ¿Hay algún...? Sí, viene gente. ¿Viene gente? Claro, vienen constructores también. Vale. Ahora yo creo que ya sí. ¡Let's go! Hemos dejado una moneda ahí. ¡Adiós! En el día 9 nos fuimos. A otra isla. Pues hay un logro que es irse en el día 6, creo. Aquí hay mucha cosa. ¡Let's go! Aquí ya podremos cambiar de montura, tal cual. ¡Cositas! ¡Cositas random! ¡Esperate! 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 ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡El barro! ¡Ey! ¿Nuestros arqueros? ¡Ah! Van caminando muy lento. Vale. Vale, he reclutado dos más. Tenemos mercader. Sí, he reclutado dos, tíos más, que está el pueblo de aquí al lado. Vale. Vamos a echar un vistazo a lo que tenemos por aquí. Tres portales. Ocho diamantes. Y hay cosas raras aquí. Está la mejora de las granjas. Y dos mejoras que no sé lo que es, la verdad. No están en los otros juegos. A ver, mercader. ¡Qué rata que eres! Se ríe. Vale, tenemos una granja por aquí, pero habría que ampliar bastante. Yo se partiera a ampliar por la izquierda. Pero has visto granja. Hay una granja. Pero no veo muralla. A ver, hasta después de esto... Veo muralla ahora. Y quedan dos granjas dentro. Ah, me voy a hacer... Bueno, no, cuando amanezca la hago, eh. Cuando amanezca la hago. Bueno, es medio día ahora. No, no, está un poco lejos, pero... Esperad. Y el bambú se fue Ya. Pasó mejor vino. ¡Oh, oh! ¡Vienen! Ya. No veo a nadie por aquí. Por la derecha, sí. Sí, aquí viene. Pues más que maten la horda, tira balizquera y consigue la muralla. Vale. La vera está como en un clarito. Después del barco. Sí, después del barco. Un poco después, no mucho. Hay un bosque y luego la muralla. ¡Teme! Y a atarar... Tengo a Timmy. Es una zarigüeya. No es un lobo. Es como muy raro. No, la he visto antes. ¿Eso qué es? El perrito que siempre viene con nosotros. Ah, ¿sí? Timmy, tío. Hola, Timmy. Timmy, Timmy. Venga, trabajad. Aunque ya es mediodía. Entre que vienen y que no. Madre mía. Venga, nivel 2. Y aquí, si no me equivoco, es donde conseguimos la piedra, ¿no? Sí. Debería ser donde se consigue la... No lo sé. No lo tengo claro. No lo tengo claro. Creo que no. No lo sé. Vale, aquí hay que mejorar el centro para poder tener nuestras queridísimas granges. No lo sé. No queda, eh, pero... No. Gracias por ver el video. 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 Lo he pagado, pero no he hecho nada. ¡Eh! ¡Deboleís monedas! Maldito transeúnte. Cortado. Lo he pagado, pero no... ¡Ah, no! Lo acaban de... ¿Qué pasa? Bueno, acaban las frases. ¿Qué es esto, tío? Mira. Te colapsa el micro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Hay personajes por ahí. ¿Vale? Más allá de los normales del juego. Esos personajes tienen habilidades. ¿Vale? ¿Eh? Pues mira este. ¿Qué es eso? Ay, no me deja. ¿Por qué no me deja? Ahora, ahora. Bueno. Mi planeta me necesita. ¡Hasta luego! Y vas más rápido, ¿no? No te puede... ¿Cómo bien? Y si vas rápido. Vale, no sabía lo que era. Están como... Mira. Ven. Lo verás aquí. Anda. Un montón de pasta. Para que venga alguien a atacar esto. Lo atacan. Lo derriban. Y eso. Y creo que hay más. Hay otro. O sea, que tú te convertirás en el otro. Sí, sí. Hay otro abajo. Sí. Hay otro. No sé por dónde, pero hay otro. Pero vale mucha pasta, ¿eh? Vale bastante pasta. Bueno. Está bien. Está bien. Buenas habilidades. No todos son de ataque. Mira, aquí está. Aquí hay otro. ¿Voy? 10. Tengo, tengo, creo. 10 más 3, ¿eh? Pues luego tienes que transformarte. Que es lo que he hecho yo. Pero, ¿cómo podré transformarme en el otro? No tengo ni idea. Bueno, da igual. Pues 13 ya no sé si tengo. A ver. Está llegando. Aquí, aquí. Está muy lejos. A ver si va a ser de noche. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Aquí, esta piedra. ¿Qué dices? Ah, no. A lo mejor es lo de la mina. A lo mejor es la mina. Es la mina que ha cambiado. Vale, ya tenemos piedra. Vale, por no. Qué troll de la caverna eres. Bueno, chaval. Te espero en casa. Hasta luego. Bien, te has en la boca también. Oye, para mis liadas de personaje es la clave. Sí, sí, la verdad es que sí. Está muy bien. No tenemos granja aún, ¿no? Sí, tenemos, sí. En la derecha. Y un granjero. Vale. Pues bueno, ya tenemos piedra, tío. Ya tenemos piedra. ¡Eh! Es que el dibujo ha cambiado. Incluso aquí es como una mina chiquitita. Pero bueno. Hemos salvado a uno de los... Uh, ¿se ha transformado en ese personaje o cómo va? Sí. Sí. Se ha transformado. El tema es si yo quisiera la otra, ¿puedo volver? Pero sí, sí. Está allí, al menos. No sé. Pero está fuera, tío. Sí, ya te lo he dicho. Pero bueno, vuelve por la noche y ya está. Vale, vale. Ah, granjeros. Algo granjeros. Creo mismo. Y hay que pasar la piedra, ya las murallitis, ¿eh? Tengo cuatro monedazos. Es que no tenemos Basta suficiente que muerde Ya no hay que hacer granjeros no hay otra Si No vamos a conseguir pasta Pero es que tenemos una granja aquí dentro Entonces no se si es mejor dos granjas aquí dentro Pero bueno Pues Hay uno sin trabajo Ya pero no hay pasta No Cosecha vamos Voy a atigarlo un poco a ver si cosecha más rápido Cosecha Y luego la primera isla A ver a ver a ver La primera isla había algo Un Un caballo pero no se si es un caballo Y un personaje no? Si parece un personaje no se Algo no Algo no Algo no Algo no está bien eh Algo no está bien aquí No No es que coge más gente tampoco Tampoco nos aporta A ver la wiki La Wiki La Wiki Una Wiki Un 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 Y reinvertir en granjeros. Hace de noche, vuelva para adentro, estoy adentro, estoy adentro. ¿Qué estás mirando? La wiki para ver qué podemos conseguir. Son cuatro islas. ¿Dónde hay las dos monedas, no? Por ahí. Tres monedas, perdón. Tengo, tengo, espérate que estoy investigando. Tres monedas, perdón. 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 Ah, aquí está la catarata. ¿En la catarata queda el oso o qué había? ¿La catarata era el ciervo? El ciervo, eso. Pues está ahí, pero claro, necesitamos una piedra. Preciosa. Vale, estoy mirando que hay cuatro monturas nuevas en este modo. Y los personajes, que tenemos que ampliar hasta tener todo de piedra para que aparezca como una especie de portal. En ese portal podemos cambiar entre los que hayamos liberado. Vale, que haya hasta cuatro personajes diferentes con habilidades. Un poco más. Mejora la granja de la izquierda. ¡Let's go! Y lo vamos dejando por aquí, ¿no? Sí. O sea, le pongo techo. Sí, sí, sí. Llevan dos granjeros para allá. Eh, dos constructores. Y dos granjeros. Más. Bien, bien, esto empieza a prosperar. Bueno, aún no hemos llevado piedra a ningún lado, ¿no? Ni la izquierda ni la derecha, creo. No. Eso no. Lo siguiente. Pero hacía falta pasta. Si. Estoy pasando a piedra ya. Buah, yo... Me arriesgo, si. Hombre, yo he matado a la gorda, eh, primero. Para dejarlo hecho. Y ya lo dejamos. Está en ello. Los cosechan hasta encima del barco. Qué locos. Hostia, mira. Ya sé lo de los... Lo que decías. A ver. Me he quitado el poblado. Oh, qué guapo. Vale. Vale, esto va cambiando. Y, en teoría, puedes ir cambiando de personaje. Hay hasta cuatro diferentes. De los que hayamos salvado, ¿no? De los que hayamos salvado. En cada isla hay uno. Y es un añadido de esta expansión. Que, aparte de las monturas. Que han puesto más. Hay cuatro nuevas. Han metido el... Esta mecánica. Que... Está guay. Bueno, pues, ¿qué? Lo dejamos por aquí, ¿no? Sí, sí. Paramos ya. Nos vemos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Oh.